No, esta no es la embarcación de la medusa, es el navío que cuentan los lobos de mar, los lobos de mar. Van agregando a su merced, en una charca de café, y mis amigos van en ellos, van en él. No, para su sobrar, en un bofijo por el mar, no engañar a la divinadora, astuto señor. Ni harineros, ni patrón, tienen madera de cabrón, pues son colegas, es verdad, es la realidad. No son amigos, chiquitelux, pequeños castor y polux, gente de sonroma y gomorra, sonroma y gomorra. Ellos no fueron elegidos, por montañín y labretín, usan su panza de tambor, eso es lo mejor. Tampoco de evangelical, ni de evangelio en general, pero si quieren compasión, quieren compasión. Y amiericol y compañía, serán su sola letraría, su credo, su flagelación, o la nubullión. Cuando hay riesgo de colisión, la vista toma del timón, mostrando la estrella polar, la estrella polar. Cuando alguno por alzar, cae por la borda, cae al mar, todos lo van a socorrer, ¿qué le van a hacer? Cuando hay quedada o hay reunión, todos acuden de a montos, si alguien faltó, ahora aquí es un foco que se ahogó. Pero jamás, nunca, jamás, su vuelo a tiempo volará, da igual cien años, mil o más, eso es amistad. Y los navíos comencé a entrenar, pero si no lo esté sopada, viento de popa, mi canción, mundo y dirección. Va navegando a su merced, en una charca de café, y mis amigos van en él, todos van conmigo en él. La charca de café, y mis amigos van en él, todos van conmigo en él. La charca de café, y mis amigos van en él. Como George Brassant, o como se pronuncia, porque yo no sé francés, así como él la tocaba, no. A propósito, no la toqué, como él la tocaba, él la tocaba toda en do. Pero no, aquí al final, da igual cien años, tal, 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 tal. Eso es amistad Se oye mal No coincide O sea, no está bien Él así la hizo, la canción así la hizo O sea, la tocaba en Do Y la tocaba también en Re Así es como yo la tocaría Bueno, como yo la toco, pero Pero él le hace Aquí no se nota tanto Pero según yo, este Mi menor no va O sea, es mejor Pero bueno, esa es la única Digamos Aclaración en cuanto a que Por qué la toco diferente, pero bueno También la toco diferente en el sentido de que la toco En muchos tonos En Sol, Sol sostenido La, La sostenido Si, Do sostenido Y Re En todos esos tonos la toco porque Es nomás para ejemplificar ¿No? Para que ustedes La toquen completita en el tono Que a ustedes Les guste Les acomode O sea, de acuerdo a su tono de voz De ustedes Sí, o sea O bueno, de quien vaya a cantar ¿No? Si van a acompañar a alguien que cante Pues, se acoplan A su tono ¿No? Le dicen Pues a ver en qué tono la quieres Hermosura Bueno, a su mamá A su esposa A su hija A su A su Este, ¿cómo se llama? A su novia X ¿No? Bueno, a quien le vayan a cantar la canción En mi opinión Esta canción Es la más hermosa La más maravillosa De George Brassant De veras En mi opinión Pero ya sé Que ustedes dirán Pues ese ¿Quién es, no? Ese Esa persona ¿Quién es? No, pues Investiguen Chequen en Google Más bien Bueno, en Google si quieren Pero más bien en YouTube Chequen los videos de él Porque en muchos videos Él sale Por eso yo les dije que Que él la toca en Do Y la toca en Re Bueno, la tocaba en Do La tocaba en Re Porque hay un video En donde la toca en Do Otro video en donde la toca en Re Yo por eso les dije Pero Porque si sale él tocando Guitarra O sea, él era En ese sentido me cayó muy bien O sea, no solo porque Las letras son Muy elaboradas Bueno, muy De hecho Yo pensaba que Serrat Era el que había empezado Digamos la Podríamos decir La moda O la Digamos El género de De Este Lo que le llamaban De protesta En un tiempo O sea, canciones Que si están pensadas O sea, que no son puro Ay, me dejaste Y me dan celos Y me quiero morir Y Y voy a buscar otra O sea, ese tipo de cosas Así como de amor Como de Como de amor O de O de Caprichos O de Que me gustó Y ahora no me gustó Y ahora Disfruté O no disfruté Y esa lo hace Muy bonito Y yo disfruto X O sea, ese tipo de cosas Que es lo que Abunda En todas las De veras Abunda en todos Los géneros De música O sea, en general Bueno Excepto en los que no tienen letra ¿No? Cuando son instrumentales Pues no hay problema ¿No? Pero cuando son Con letra La mayoría De las letras Hablan de relaciones Amorosas Y que Te quise mucho Y no te olvido Y bla, bla, bla O sea, casi no hay Canciones Bueno Excepto Les digo Las que voy a mencionar Que son las El género Digamos El género De Brazans Fue antes O sea Brazans Ya era Digamos Un señor Mayor Podríamos decir Cuando Serrat Era casi un niño Hay una foto Exactamente Donde sale Brazans Con Paco Ibañez Y con Serrat O sea Paco Ibañez Es mayor que Serrat Pero como que eran amigos O bueno Se conocieron Digamos Hay una foto Que Que yo vi Donde sale Brazans Con Paco Ibañez Y Serrat Y Me parece que hay otro Cantante ahí Ya no me acuerdo Pero bueno El caso es que Yo dije Exactamente O sea Como quien dice Serrat Le aprendió Digamos Su estilo De composición Y sus ideas Algo O sea Algo Mucho Le Le Aprendió Serrat A A George Brazans ¿Ven que yo digo George Porque No es George Así como si Como No es lo mismo decir Carlos Que Carlos Igual no es lo mismo decir George Que George Con ese al final ¿No? Bueno Bueno el caso es que Él Como que Él Digamos Yo no sé Si él Inició Esa Ese género De Les digo De canciones En donde se piensa La La letra Y la letra Sirve para decir Algo Que a veces Es Algo Chistoso A veces Es como Una reclamación Como una Protesta Como un Un señalamiento ¿No? Como diciendo Fíjense En esto Fíjense En este Aspecto Que está De la sociedad O de las costumbres O de lo O cuento Lo que vivió La verdad El caso es que Musicalmente Esta me pareció La más hermosa Canción De Brazans Pero les digo Yo los invito A que ustedes Busquen Canciones De él En Youtube Y hay muchas ¿Eh? Yo encontré No sé Encontré Como 30 O No sé Si 30 O más Quizás 50 No sé 30 40 No sé Cuántas Pero bueno El caso es que Yo los invito Porque Vale la pena Digamos Que no sé Si voy a seguir Subiendo canciones De estas Porque les digo Estas son tareas Que yo me pongo No son No es de que Alguien me pidió Sino que yo mismo Descubrí Digamos Que Brazans Existió Ah de hecho Quienes lo También lo Lo este Lo admiraron Yo creo Lo admiran Son este Cerrat Bueno No nomás Cerrat Sino que también Joaquín Sabina Y también Javier Craje Que él ya Él ya Digamos Ya no está En este mundo Carnal O quien sabe Quizás sigue aquí Pero ya no tiene cuerpo Javier Craje Pero bueno El caso es que El caso es que También cantó Cantó Por lo menos Una de Brazans Una que se llama La Tormenta Que de hecho La tengo en mi canal En este canal Que es Mícono Tengo La Tormenta En la versión De Javier Craje Porque en un tiempo Hubo unos chavitos Que me pidieron Me pedían De Javier Craje Y entonces subí Algunas Ellos estaban Admirados O no sé Me decían Que se siente Ser el único canal Que tiene Naciones de Javier Craje Le dije Pues nada Les dije O sea bueno Siento bonito Claro Siento Que bueno Que estoy Tratando Digamos De rescatar O de O de Poner el dedo Ahí Como diciendo Miren Miren A Javier Craje O sea Escuchen a Javier Craje Porque la intención Del canal Es esa Que aprendan A tocar Pero Que es lo que Van a aprender A tocar Canciones Que valgan La pena Y Muchas Canciones Que valen La pena No son No valen La pena Por su música Sino en general La mayoría Por su letra No tanto No eh Se me hace que no No digo No la mayoría No la mayoría Valen por su música En realidad Tienen letras X Letras Insulsas O como se diga No más de que Me enamoré Y de que Estoy triste Y la verdad Ah bueno También les digo De Silvio Rodríguez Por ejemplo También Son canciones En donde La letra Tiene Habla de varias Cosas Digamos No nomás Hablan de amor Sino que Hablan de diferentes Situaciones De soledad De De conflictos Armados O como se diga De bla 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 Y yo los invito A que ustedes Chequen Chequen Canciones De De Brazans Sobre todo Si saben Francés O si O ven Las Las canciones Las que tienen Subtítulos Porque si hay Varias que tienen Subtítulos En español Y también hay Un señor Que no recuerdo Como se llama Ahorita Que Que este Que hace Que hizo varias Hizo varias Versiones De De George Brazans En español O sea Si ustedes Lo buscan George Brazans En español Ahí les va a salir Ese Ese señor Que Que toca Muy bien Y que Toca Todas las canciones De Bueno no sé Si todas Pero Muchas canciones De Brazans Las tiene En versión Al español Que él Hizo Las versiones Al español Eso es bonito Eso es Es lo que les digo Es el El deseo De que la gente Conozca Cosas Valiosas Y las Cultive ¿No? Como quien dice Ellos mismos Aprendan a hacer Cosas parecidas Etcétera Etcétera Bueno es la última vez Que Que pongo Las Pisadas Ah les digo La letra Yo no sé Que tanto Sentido Tiene La hizo Albert García Entonces yo Vi que no se sujeta Del todo Al significado En francés Porque vi Exactamente O sea Comparé Digamos Lo que Una versión Subtitulada O sea una versión En francés Subtitulada La compare Con la Con la Con esta versión Que estoy subiendo Está en español Y no Totalmente Eso de la charca Charca de café No No dice charca de café La original Dice que una charca Con unos patos O sea Desde ahí Ya como que Dice Otra onda Y tampoco Y lo que decía Este Albert García Cantó No esta no es La embarcación De la medusa Es el avión Que cuenta O sea Avión Dije no Cálmate Ahora si que Está hablando De un avión No de un Barco Dije no Entonces yo por eso Le puse Navío De la medusa Es el navío Que cuentan Casi es lo mismo Bueno casi Se escucha La medusa Es el avión O de la medusa Es el navío Que cuentan Los lobos De mar Los lobos De mar Bueno etcétera O sea yo traté Digamos que De mejorarla Un poquito La letra De Albert García Pero les digo Así de que yo Sepa Exactamente El Significado De toda La obra O sea de todo El rollo No la mera neta No sé Ni siquiera La de francés La entendí O sea nos dice Van navegando En un En un Este Barco Pero pues yo no sé Qué onda No sé cuál es el mensaje Les digo Lo que más me gustó Fue pues La música En este caso La música Es la que me gustó Pero bueno Espero que a ustedes También les oye Gusto Y Jejeje Y Pues bueno Ahora sí que Josh Brazant Ya está en el Más allá No sé Ya no se puede saber Si Le gustó O no le gustó Pero bueno Hasta Hasta pronto No le gustó No le gustó No le gustó